Pues estas son buenas noticias para los que estamos casados, porque dicen que las personas casadas no solo viven más tiempo que las solteras, sino que la diferencia en la longevidad entre los dos grupos está aumentando según estadísticas de salud del gobierno de Estados Unidos. Nuevas investigaciones de los CDC reflejan que la tasa de mortalidad entre las personas casadas se redujo, oiga usted, 7%. El índice de las personas casadas no solo era más bajo, sino que se estaba reduciendo más que en cualquier otro grupo. Estadísticamente la tasa de mortalidad es el número anual de muertes por cada 100 mil personas. El nuevo estudio arrojó que la tasa de mortalidad de las personas que nunca se habían casado se redujo en tan solo un 2%, mientras que la tasa de mortalidad de las personas divorciadas no ha cambiado en lo absoluto. Los menos afortunados fueron los viudos, las y los viudos cuya tasa de mortalidad aumentó en un 6% y tienen la tasa de mortalidad más alta de todas las categorías, según señalaron los investigadores. Pues ahí está, el matrimonio como la fuente de un 7% de juventud. Oye, pero yo tomo cualquier porcentaje, todo lo que sume es bueno. Además, yo creo que a lo mejor también porque, bueno, dormir con alguien, por ejemplo, en mi caso, mi marido tiene el apnea del sueño y se pone a roncar como loco. Entonces, lo muevo y lo pongo en su maquinita y se supone que si usa la maquinita, pues tiene mejor salud, ¿no? Muy bien, bueno, pues ahí está. Ojalá y usted nos pueda mandar sus impresiones de esta investigación en las redes sociales de hoy día. Por lo pronto, hacemos una pausa.